¿Qué tal? ¿Qué tal Jorge Ebro? Mira, estamos en vivo. You are alive, Jorge Ebro, desde el Real Café. Vamos a arreglar a Jorgito ahí, señoras y señores. Porque el talento principal de este programa, Jorge Ebro, me dicen que últimamente estás cobrando mucho, Ebro. ¿Verdad eso o no? La almuerda, la chapilla, el bono. El bono. Muchas cosas de qué hablar, Jorge Ebro. Feliz martes, feliz día entre semana. Cuando quiera que nos vean. No se preocupen, siempre estamos con ustedes. Jorge Ebro, estamos en YouTube, Cerebro de los Deportes, Eduardo Martel, el vikingo, estamos en Facebook, Eduardo Martel, el vikingo, hemos estado en Twitch, pero estamos en todos lados, incluso con nuestra gente de pelota cubana, que a veces nos preguntamos qué cosa es la pelota cubana. Están mejor en pelota cubana que en boxeo cubano, Ebro. Es mejor estar en pelota. Es mejor estar en pelota o en pelotas, Ebro. ¿Qué tú crees? Bueno, yo un hermano, yo llamo Carmona. No, un hijo, él es hermano mío, es hijo tuyo, por un tema de... Hijo de viejo, hijo de viejo. Hijo de viejo, exacto. Señores, gracias por estar con nosotros, como siempre, ya es la tradición de Miami para el mundo, el vikingo y Ebro Light. Y en el café. Y en el café. Por ahí viene Eduardo, y creo que a partir de mañana vamos a ir un poquito jernando la pelea del Fury contra Dylan White. Poco a poco vamos a buscar otro tema. Dylan White no fue a los entrenamientos abiertos, público, no fue. No, no, mira, no fue el entrenamiento abiertos, no fue a la conferencia. Y después dijo que sí, que iba a promover, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Pero bueno, y ahora está diciendo que las 99 personas fueron por él, que la gente va por él a la pelea. De eso, mucha gente nos pide, pero mañana, como seamos con un tema, vamos jernando poco a poco este combate de Fury contra White, que es la única pelea realmente importante que hay el fin de semana. Tenemos eso, tenemos lo de Benavides para analizarlo también, Jorge Ebro. Bueno, algo de eco es el fin de semana, lo que ha dicho John Porter, que ha peleado con los dos. Algo de eco, algo de eco. Señores, para que sepan ya, se está reportando, no hay que operar a Jordián en jugar. No hay que operarlo, solamente que baje la inflamación, el hueso, o sea, la fractura no es muy grande, Eduardo, y ese tipo de fractura, si no hay un problema, si no hay un agravante, esa fractura va a soltar sola. O sea, el hueso se va a reparar solo, y la gente nos preguntaba, ¿qué es lo que queda para Jordián en jugar? Bueno, si quieres más adelante hablamos, porque hay... Vamos a empezar por ahí, si quieres. Tenemos un tema que está caliente, que es muy interesante, es el tema de lo que dijo Porter, John Porter, que peleó con los dos, peleó con Crawford, y peleó con Spence, y peleó con Ugaz. Fíjate, Porter debió perder con los tres euros, perdió por decisión con Spence, perdió noqueado ya en su última pelea con Crawford el año pasado, y debió perder con Ugaz, aunque tuvo suerte en la tarjeta, no con Rob, pero debió perder con los tres. Fíjate que no con Rob, pero está en el borde, Eduardo, yo no voy a decir con Rob, pero está en el borde, yo recuerdo que estaba ahí, Dan Rafael, estaba Kiki, ese no te se me olvidaba, de boxing, estaba, este es muchacho, ese señor que escribe para, de Athletic, que escribe antes en el A-Time, que es muy bueno, se me olvidé el nombre, estaba Copping, que estaba todo el mundo ahí, y todo el mundo, lo vio a ganar a Ugaz, lo vio a ganar a Ugaz, yo estaba que los proyectos, hacen su tarjeta, y todos sus tarjetas vieron ganar, más o menos, vieron ganar a Ugaz contra Porter. Vamos a empezar con eso, antes de ver a Benavides, y hablar lo que dice Benavides, sobre Keyler Plan, y sobre Canelo, Benavides dice que tiene su camino, para llegar a Canelo, no deja de hablar, me gustó el Benavides, el fin de semana, me dice que es el único camino, exacto, me gustó el Benavides, el fin de semana, David Benavides, me gustó José, su papá, siempre hemos hablado con él, voy a mandar unos mensajes, al papá de Benavides, a ver si tenemos a José, si tenemos a David, si tenemos al Rayo Valenzuela, hay que tener ese muchachito, que tiene pinta de campeón, y que va por un buen camino, pero empecemos con lo de Porter, empecemos lo que dice Sean Porter, que ahora es analista de boxeo, muy buen analista de boxeo, dice lo que piensa, definitivamente, ahora, él dice que él pone a Crawford, por encima de Spence, como el número uno, en peso, es decir, coloca, dice, el mejor welter, ahora mismo, es Terence Crawford, se lo dijo al podcast, en The Last Stand, dice, ¿por qué lo explica? Hay algunas cosas, que yo vi, que sentí, que vi, los nueve asaltos, era, él es, sencillamente, un poco mejor, que todos, con los que yo he estado, en el ring, yo creo que hay que tomarlo, con un grano de sal, hay que tomarlo, con un grano de sal, porque, la forma en que Porter, pierde contra Spence, a ver, yo pienso, y no hay victoria moral, pero Porter, le dio una buena pelea a Spence, y Porter, logró en algún momento, de la pelea, no la ganó, la ganó bien, Spence, pero en algún momento, de la pelea, por lograr incomodar, a Spence, porque, hizo, lo que quizás, no pudo hacer, Ugas, o sea, la presión constante, la presión de Dar, Ugas presionó, se quedó ahí, pero no soltaba, exactamente, Ugas, yo creo que Ugas, cometió un error enorme, al quedarse cerrado, me recuerdo mucho, a Clotic con Pateado, Ugas se cerró muchas veces, y cuando iba a tirar, demasiado lento, pero bueno, ya hemos hablado, de la pelea, de Ugas y Spence, hasta el casacio, básicamente, yo siento, que hay un poquito, acá está en el tema, que tú crees, hay un poquito, de envidia, fíjate, de envidia sana, un abrazo, si invito, veníte, de este el Mike Boy, mi hermano, siempre, 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 hay un poquito, el problema es que, Crawford dispone de Porter, de una forma fulminante Eduardo, Crawford dispone de Porter, de una forma tan dominante, o sea, la pelea, en ningún momento, en ningún momento, Porter pone en peligro a Crawford, en ningún momento, tú dices, buen momento de Porter, no, no lo hubo, Ugas sí, Ugas tú tú, pero hay que decir una cosa, y por cierto, a ver, mira, yo volví a ver la pelea, volví a ver la pelea, y yo creo que hasta el sexto round, hasta el momento del Mouth Peace, la pelea estaba, no cerrada, pero, pero era competitiva, había pelea, había pelea, había pelea, aunque estaba ganando Spence, y en parte ocasiones, mira una pelea, en parte ocasiones, los golpes de Ugas al cuerpo, doblaron un poquito a, a Spence, le llamaron la atención, le llamaron la atención, yo creo que es, a partir de que se cae el Mouth Peace, que todo cambia, aprieta el acelerador, Spence, y ya, ya en el séptimo, en el séptimo, viene la fractura del hueso, y ya no tuvo chance, y ya no tuvo chance, oye, fíjate si eres grande, Jorge Ebro, que nos saluda Poncho Ramírez de San Diego, en el campamento de Benavides, un abrazo, Poncho, tú vayas, Poncho, dile a José, a don José, de parte nuestra, de parte de mí, de Ebro, que le voy a mandar un mensaje, para tenerlo a él, en algún momento, por separado, para poder hablar más, tener a David, y tratar de tener a José Valenzuela, al radio, confirmamelo ahí, que todo está bien, Poncho, por favor. Poncho, yo un saludo, a todo el equipo, se portaron muy bien con nosotros, se portaron de maravilla, son caballeros, son gente tremenda, una familia espectacular, David Benavides, yo creo que ha tenido un grado de madurez, un grado de madurez tremenda, como se expresa, como habla, no sé, y después te voy a decir una cosa, que te dijo muy interesante, de Canelo Álvarez, pero bueno, sigamos, gracias hermano, ¿por qué no le dices su nombre? ¿Eh? No, aquí le dije hermano, ah, espérate, no, espérate, ¿por qué no dices aquí? Moronga, gracias, Moronga, Ebro, ese era un amigo que se llama Moronga, no, Moronga, Moringa, Moringa, gracias, Moringa, Moringa, gracias por la donación, gracias por los cinco dólares, y gracias a Poncho, bueno, y gracias a Poncho que estaba ahí con nosotros, Ebro, vamos al tema, vamos al tema, el tema es el siguiente, el tema es que Porter, es sobrepasado, en toda la línea, Porter en Crawford, y le da una buena pelea, a, yo pienso que en parte la experiencia de él es la que dicta eso, cuando él dice, y déjame decirte Eduardo, no es por quitar de nada a Porter, la mayoría de la gente que yo hablé con ellos allí, dijeron que buen boxeador es Spencer, pues no le ganan a Crawford, yo siento que la gente, tú lo dijiste ayer, te lo digo porque es lo que se pensaba ahí, y ahora, y yo tengo una duda, yo dije, lo primero que dijimos ayer cuando estuvimos en Ruco, gracias a nuestra gente de Ruco, y a la familia Vidal, Ebro, gracias por estar con nosotros, de las atenciones que nos dieron ayer, y los animalitos disponibles, todos esos mamíferos disponibles, que tanto disfrutamos el lunes en Ruco, Ebro, yo lo que decía es, tratando de no ser prisionero del momento, después de ver la demostración de Spencer, que es mejor que Ugaz, eso no, hay que tenerlo claro y punto, esto, será que Crawford es más talentoso, porque la diferencia es que Spence, se ha enfrentado a los mejores vueltas, a diferencia de Crawford, y Spence no ha tenido problemas con ninguno, ni con Porter, ni con Darío García, ni con Uvas, a mí lo que me resulta, no sospechoso, sino llamativo, es que este sentimiento, de que Crawford es mejor, se produce, acto seguido, de una tremenda actuación de Spence, o sea, no se produce en frío, que estemos analizando aquí, llevan seis meses o seis en pelear, y nos ponemos a hablar un poquito, quién es mejor, después de una demostración brutal de Spence, exactamente, se produce después de una demostración soberbia de Spence, y yo digo, pero por qué, por qué, porque es que, si vemos lo que ha hecho Crawford, desde que empezó en el peso Wesker, no ilusiona, el mejor Spore, y ya se estaba retirando, no, ya se estaba retirando, Cavalius, Cass, que el Brook, que no tenía nada que hacer, o sea, el mejor Spore, y se estaba retirando, se estaba retirando, de hecho, allá, por ejemplo, que Derrick James, que es entrenador de Spence, dijo que, le tiraron una toalla, para salir, para salir, que después había seguido peleando, pero le tiraron una toalla, porque ya no querían hacer más nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién? ¿A Porter? A Porter. ¿Sabes que leí uno? Cuando Porter lo tiran, está un golpe de muestras. Sí, no estaba mal, el padre en la esquina, es quien me dijo que había problemas, que entre el padre y Porter, que hubo ciertas diferencias. Parece que sí. Y que, fíjate, entonces, confirmar el nuevo justo, los rumores aquí, no son parte de este programa, pero como que el padre quería seguir demostrando que él estaba a cargo de la situación. Bueno, yo te voy a decir una cosa, sí hubo, yo no sé los intríngulos del problema familiar, pero sí es cierto que el padre dijo una cosa, y él dijo otra cosa. O sea, siempre se mostraron como un frente unido. Y después de la pelea, después de la pelea, el padre le echó la culpa a Porter, por él le echó la culpa al padre, él no siguió mis instrucciones, no, él no quiso, en fin, es un dime que te diré que nunca se había visto entre el padre y Porter. Al final, fue yo creo que un triste final para un gran boxeador, porque Porter fue un gran boxeador, sin duda alguna. Eduardo, yo creo que decir que Crawford, es mejor que Spence, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que cualquiera tiene el derecho de pensar, caramba, este hombre es muy efectivo, este hombre es el único que puede boxear hoy a ambas manos, es la verdad, el único que puede virarse de una mano y virarse de la otra, es él. Puede ser, yo no digo que no, pero no cabe duda, Eduardo, de que después de haber visto lo que hizo Spence contra Ugas, y vuelvo y repito, Ugas no es ese bulto que nos dicen ahora. No, 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 es una falta de respeto, es una falta de respeto. Yo creo que decir eso, lleva un estudio muy fuerte, yo hoy, hoy, bajo la impresión de lo que vi de Spence, creo que Spence es el mejor, creo, porque es que, pelea tan poco Crawford, y tan distanciadamente. yo tengo una lectura sobre eso, ya vamos a leer el mensaje, Ben Ben dice, ¿cómo están, mi Jingo? Por ahí apareció el César con Beto, César Ceda, ¿no? Apareció con Beto, César es mi hermano, viene el jueves, César Ceda este programa, para que estén pendientes, acabamos de pasar de 200 personas en vivo aquí, desde el Real Café, con la mano atrás, denle like al video, suscríbanse, denle like primero, por favor, deditos arriba, en YouTube, en Facebook, nos dejan su comentario y comparten, pero empiecen con un like en YouTube. Yo tengo mi lectura, evidentemente me parece que Crawford llegó a la cima, al boxeo primero que Spence, fue campeón indiscutible, y después se fue de 140 libras, entonces eso había matado literalmente, había liquidado a Bamboa en 135, antes de subir a 140, y llegó a la cima, y estuvo entre los 10 mejores, y se mantuvo ahí, pero en 147, no ha peleado con nadie significativo, fuera de Sean Porter, y Porter estaba de salida. Spence no llegó tan rápido, Spence tuvo que ir, incluso algo que no tuvo que hacer, Crawford tuvo que ir a Inglaterra, para vencer a, a Kelly Brook, a Kelly Brook, le rompió dos básicamente, le gana, no llegó por el mismo camino, se hablaba siempre que eran los mejores, pero él tuvo, como estaba en PBC, rivales más difíciles, incluso Mikey García, que no era un vuelte, pero probablemente es más difícil, a excepción de Porter, de todos los que ha tenido, Crawford en 147, se enfrentó a Dani García, le ganó bien, se enfrentó a Porter, no a buena pelea, le ganó a Porter, lo derribó incluso en un momento, de la pelea, y siempre se estaba hablando de eso. A un hombre, que nadie se acuerda, pero que era muy bueno en ese momento, Lamont Peterson. ¿Está bien? Lamont Peterson. ¿Había sido campeón de 140? Digo, bueno, había sido uno de los mejores, sino el mejor, súper ligero, claro que sí. Y él lo retiró, lo retiró, Lamont Peterson más nunca fue más nada, después que enfrentó a... Me está invitando Rafa Sosa para Canelo Las Vegas, no podemos ir. Ay, hermano, no podemos. ¿Qué más quisiéramos? Vamos a ver, estamos haciendo planes para ver si en julio podemos ir a una, de los dos eventos de BFC, vamos a ver cómo nos sale la cosa. Entonces creo que esa es mi lectura, cuando hablamos de estos dos... Lo que nos dice, nos dice, se lo dice Peregrino, se les olvida que Grafton no ha podido apoyar, no es culpa de Bocaro, no es culpa de Bocaro, es culpa de la política, en parte, Torrán puede tener culpa, la puede tener, pero no es toda la culpa de Torrán. Y el campamento Rafa le echa toda la culpa a Torrán y los de PBC le echa toda la culpa a Torrán. entonces, yo creo que es política, es política por ahí, por ahí. PBC pudo no haberle dado a Caleb Plan a Canelo y pudo haberlo tenido, como han hecho con el Bonta, dándole rivales dentro de la casa. ¿Tú entiendes? Entonces, es muy complicado cuando hay políticas, televisora, este no quiere que, frente al otro, porque no te voy a dar mi boxeador para que tú crezcas, en fin, hay muchas, muchas de las oportunidades de contar. Yo diría que tiene Torrán culpa, parte de la culpa, pero también, como... Rafa la tiene como boxeador Torrán, Bob Adams se quejaba de una cosa que puede que tenga razón, acuérdate, lo que decimos siempre en este programa, uno de los lemas de este programa, que no es cierto, Rafa era uno de los boxeadores principales que tenía el Kina, en este de... Sí, no, medio que firmó con él, ahora lo tenía de asesor solo a él. Lo que te estaba diciendo, Ebro, que es uno de los lemas de este programa, es que siempre, en una historia está tu versión, la mía y la verdad, hay tres, no dos, hay tres, entonces en este caso, Bob Adams, por ejemplo, con Crawford, se queja diciendo que Crawford no ayudaba a promover la pelea, que no quería mover así de día, su trasero, no lo quería mover de Omaha, y entonces eso cuesta, pero hay boxeadores Ebro, que tienen habilidad para vender. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, mira, los charlos que pueden caer mal o caer bien, los charlos que tuvieron la bronquita, la bronquita como Benavides, pero los charlos llegan ahí y hablan con todo el mundo, y los charlos hicieron, ellos mismos convocaron una conferencia de prensa junto con Espinosa. Benavides habló con todo el mundo ahí. ¿Te das cuenta? Los charlos se venden, Eófimo habla con todo el mundo también cuando va a la conferencia de la prensa. Y Espinosa dice una cosa de verdad, dice, el boxeo necesita caracteres, el boxeo es personaje, y estos charlos son un par de personajes, un par de personajes. Suenan más de los gran boxeos, suenan más que los que podrían sonar por la calidad. A ver, yo no creo que son malos boxeadores, no son malos boxeadores, un abrazo para toda Cuba, nos están viendo mucho en Cuba, y siempre hay que agradecer a los que usen su data para estar con nosotros. Cuba de todos los cubanos, patria y vida, gracias por estar aquí. Óyeme, Eduardo, yo creo que eso, tú vas a una conferencia de prensa de Crawford, y es lo más desabrido que hay. Desabrido, no, no, no habla, no. O sea, yo entiendo que, ¿por qué tuvo, porque fue un fracaso también por el contra, contra Crawford? Porque primero, eran amigos, eran amigos, entonces no había una historia que vender. No, y no hubo ofensas, no hubo nada. MacGregor es el ejemplo de eso, MacGregor es el ejemplo de eso, MacGregor, 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 son figuras que venden, pero hay que vender, hay quien vende, incluso sin controversia, Canelo Ebro, Canelo vende sin controversia, Canelo no le falta respeto a nadie, Canelo no es de ir y decir tres cosas. Canelo también tiene otro personaje. Sí, lo que dice Pajarón Ebro, de verdad, ya tiene que controlar a esta muchacha. El Pibu debería darle la revancha a Gamboa, no tuvo tiempo a hacerlo un día. ¿Qué es esto? Yo creo que a esta altura ya Gamboa debe estar en Cuba. Dice Georgina que el Musulungo tiene una campañita contra Crawford. Julián dice... No, no, ¿cómo que no? Si los peruyes están diciendo que era por el que habla. Pero tú sabes cómo es Musulungo, es agresivo. Es contra el mundo. Dice, ¿por qué Spinning Crafter no venden tanto? Si son los mejores están invictos. Porque el vender, el vender es una habilidad Ebro. Y se va desarrollando. Mayweather no vendía. Hasta la pelea con De La Hoya, que se inventó el personaje malo. Pretty Boy Floyd pasó a Molly Floyd, me huele, ¿te acuerdas? Supuestamente ellos hicieron 26 millones en la puerta ahí de este estadio. Eso es dinero. 40 mil pesos, Eso es dinero, ¿tú sabes? Con todo, con todo y qué es. Y los pregunto, oye, varios cubanos que fueron me dijeron los precios no están baratos. Un lugar en las gradas arriba, 200 dólares. En estos días tenemos que hablar de, tenemos que hablar de los museos cubanos, porque hay que decir varias cosas que me parece que tú, como la lista, te has quedado corto. Y ha habido mucho cheerleading por ahí. Y eso no me gusta, porque eso no ayuda a crecer. Si yo te hablaba, que yo lo vi de cheerleading. No, yo sé, yo sé que yo lo tuve, yo lo vi. Hay mucho cheerleading y quiero hablar probablemente mañana. No me digas que había report fans por ahí. Sí, report fans, eso está buenísimo. El fan club, el fan club. Es una vergüenza. Pero bueno, de eso vamos a hablar con la seriedad y la opinión que tenemos. Pero lo que te iba a decir Ebro, yo la veo muy apretada. Tú me decías el lunes en Rufo, gracias Angelito Daniela Barana, ese es mi brother, lo quiero mucho. Está haciendo pesa con Luis Ortiz, que estuvo allá, hablamos con él. Es del incidental. Déjame meterlo. Con el tico, los incidentales de Ebro son buenos. Hay que hablar de él. Estamos a meternos después en el tema de King Kong y Andy Ruiz. Ahora lo vamos a analizar. Y por ahí tenemos a Benavides. Aquí va a hablar Benavides, señoras y señores. Y vamos a hablar de cómo Benavides piensa que su camino es el camino para llegar a Canelo. Ebro, lo que te iba a decir es, tú ayer me hablabas de Fury, y el ganador de Fury contra el ganador de Uzi y Joshua. Que probablemente es que sea. Pero yo no creo que sea una pelea más grande que Spence y... A ver. Yo sí quiero decir. Que Spence, no lo creo. Yo creo que sí, porque... Spence y Crawford, no lo veo, Ebro. Sí, 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 sí. Yo sí creo que sería... Es que el peso completo está tan, 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 tan... Eso es verdad, pero esta es la mejor pelea posible de dos boxeadores, Ebro. Ey, men. Yo no creo... A ver, la suma de Uzi, la suma de Uzi y Fury es mayor que la suma de Crawford y Spence? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a poner, pon en el estadio de los Cowboys. A lo mejor llenan, meten 70 mil personas. A lo mejor. Yo creo que el alcance, mundial que tiene Fury y Uzi en este momento... pero yo estoy hablando de la mejor pelea posible. Ah, no. De boxeo. Boxeo, boxeo, boxeo. Boxeo, boxeo puro. Porque Canelo no te haría... Ah, pero yo pensaba que tú me hablabas de él. No, no, boxeo puro, Ebro. Ah, boxeo puro. Es complicado. Es complicado porque Uzi es un maestro. Es lo que te pregunta Musulmum. Ebro, dime la edad de Luis Ortega. 43 años. 43 años. No sé. A lo mejor ponle dos más. 45. No, 45 lo va a noquear él. Si tienes, fíjense, si tiene 45 lo va a noquear el gordito. Bueno, le gana a Charles Martin que tiene 35 de verdad porque es americano aquí de verdad. Yo creo que... A ver, cuando quieras nos metemos en la pelea esa si quieres. Ya, ya, no, no. Vamos a leer un par de mensajitos. Los comentamos después. Cricha corta. No sé si tú lo conoces. Dice, vikingo tiene razón. Les dicen que fallan y se enojan. Pero siempre los resultados son los mismos. Boxeo cubano no remata. Es verdad. El boxeo cubano queda de ver. Queda de ver. Queda de ver. Y siempre busca justificaciones. Y hay justificadores que están muy cerca de mí. Por ejemplo, Boxeo puro dice que para él la pelea es UCI vs. Fury. Javier dice, ¿ves al cubano Andy Cruz siendo tope el ligero? No. No, hay que esperar que esté aquí. No podemos hablar de él. Me parece a mí. A ver, seguimos aquí. José Raúl Pomales dice, Klaffro no sale de Nebraska y no ha peleado por nadie. Excepto Gamboa. A ver, dice en opción puro, Heini vs. Lomachenko. En julio dice, vikingo, my brother, saludos. ¿Qué más no fue el sábado? Gamboa no fue sorpresa para mí, pero igual no tuvo plan. ¿Qué le pasa? ¿Qué dirá Salas? Estamos tratando de hablar con Salas, que es un amigo de la casa, quien queremos, respetamos muchísimo. Se gana y se pierde en el deporte. Entendamos eso. Y uno puede hacer la crítica del boxeador. Nunca de la persona, para que entendamos eso. y no faltemos el respeto. Hay mucha gente faltando el respeto. Gracias a UFC Talk, se queja que tú no le paras bola, Ebro. No. Tú no le paras bola, tiene toda la razón. Yo siempre le doy retweet, le doy like, hablo con ellos, pero tú en realidad... Yo no tengo ni tiempo, men. No, Ebro, tú con esas... Aquí tú me ves, aquí... Si te pagan, tú le das like o no, Ebro. Aquí tú me ves, es un ratito mejor para el estadio, hasta las 12 de la noche. Dice Joel, Ebro, ¿de qué nacionalidad fue más gente al estadio? ¿Tú vano, no? No, no, el tipo tiene un polo muy tremendo. El tipo tiene... ¿Qué es lo que dice Angelito aquí? Este fin de semana me fue peor que a Sara, porque todos los míos perdieron y para colmo se me cogelaba la cajita. Se me cogelaba la cajita, Ebro. Dice por aquí Raúl Costigo, solo exigen a Canelo rival y Spencer Crawford y los demás solo pelean una vez al año con puros bultos. Yo no creo que los demás... Raúl, señálame cuáles son los demás, los que tú dices que pelean una vez al año y con bultos. ¿Cuáles son de los mejores de los que están arriba? Dice Julio José, Ebro y Vikingo Salas con todo respeto tuvo que haber parado la pelea. Es válido. Es válido. Hay que preguntárselo cuando hablemos con él, señoras y señores. Dice Marcelo Frutos, boxeo puro, una olla versus Nonito 2. Esa no es más grande que Crawford y Space, me parece a mí, ni que Fury o Usi, o Fury contra Usi. No me parece a mí que lo sea. Dice G.E.T. Space vs. Crawford es la pelea de la década. Dice Julio Gómez, yo no falto respeto, Vikingo, solo me pregunto eso porque esperaba más lugar. No, no, yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando que la gente le falta el respeto al boxeador y a la esquina. Yo no estoy hablando de ti, Julio. No, no, esto lo tomas personal. Esto lo tomas personal que yo estoy opinando. Ivancito dice, la pelea del año, Pilate y Amador son de diferentes pesos. No pueden hacer la pelea. Dice por aquí, Adrián, señores, Sala es señor entrenador, claro que no es, claro que no es, pero se gana y se pierda, sin duda alguna. Dice Orete, dice César que Gamboa lo maltrató. Parece que no estuvo contento, ¿no? Bueno, Yanoy Pimienta se vibró de la chavineta, Yanoy la va recogiendo, la chavineta se ha ido del parque. Dice Jordano Carmona que necesitan gasolina, necesitan cambiar, hacer una reparación total a la chavineta, porque la chavineta se puede quedar, fíjate, se puede quedar sin Champions. Y ahí me voy a reír mucho. Dice por aquí, Alfredo Canelo versus Etervierta, es más grande esa que Spence versus Passport, oxíticamente hablando. Es válido, ¿no? Es válido, dice Triple G, muy pocos jugadores pelean en el top 3 de la edición. Mugía tiene como 60 peleas y Mugía ahora no quiso pelear con Chano, se echó para atrás. Y aquí lo criticamos muchísimo, Ebro y yo, el que está aquí, el fantasma. Cuando Ebro tomó una llamada, deberíamos poner una foto aquí de Ebro, ¿verdad? Un cartel de Ebro cuando se va a hacer la llamada. Deberíamos poner aquí un cartel de Ebro cuando Ebro se va a hacer la llamada. El jeque, Moussafája Malamín, dice Martel de Ugaz, hacen leña en el árbol caído. El profesor Chingón que le anuncia a todos ustedes que ya pasamos de 300 personas en vivo ahora. Gracias a todos ustedes, señoras y señores, por estar aquí con nosotros. Gracias por su sintonía. Gracias de todo corazón por ser parte de este programa. Dice, ¿qué saben de Golden Ring Promotions? Bueno, esos son los que están teniendo los boxeadores cubanos. Sí, Golden Ring Promotions. Yo te voy a ver mi opinión sobre esto. Golden Ring Promotions es un tape, es una tapadera de las autoridades cubanas como este señor, Sandiva, para poner a los cubanos a boxear. Profesionalmente. Profesionalmente. El gran problema que yo veo esto es que estos muchachos no pueden venir a pelear por el tema de la ley del embarque que se suban. Entonces, vamos a suponer que Andy Cruz gana y gana y gana y gana y en algún momento lo ranquean. Ese es el mejor de todo, ¿no? De la Cruz, de la Cruz. Y es más viejo también. Más viejo y yo no creo que su estilo funcione a funcionar a un nivel superativo porque cuando le vayan arriba a los caballos ahí es más complicado. Pero bueno, hay que esperar a ver el Golden Ring a ver a dónde va y qué es lo que tienen varias carteleras. Evidentemente están buscando detener que se... O sea, el problema es que también pongas a pensar que esto es un tema más complicado. Aquí van a pelear los tres o cuatro campeones olímpicos que tienen ellos. No es que hablar todo el mundo. ¿Te das cuenta? Ese es el primer problema. Ese es el segundo problema que veo yo. Yo he hablado con muchos muchachos que eran el 2, el 3, el 4, el 5 que están viniendo. Muchos muchachos cuando están viniendo que estaban frustrados porque no subían. Estaban ahí, 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 detrás de los Andy Cruz, de esto, del otro, de los René de la Iglesia y entonces, como no, se desesperaron, vinieron para acá. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto está empezando. Vamos a ver el 20 de mayo a quién le ponen ellos, qué rival le ponen. Yo creo que en México pueden hacer una carrera en México. ¿Cuánto dinero pueden ganar en México? Eso no me queda claro. ¿Cuánto pueden pagar las promotoras en México? ¿10 mil? ¿20 mil? ¿Cuánto le van a pagar a los muchachos? Yo veo dos problemas con este nuevo robo que le van a hacer. Ellos están diciendo, ellos están diciendo, ellos están diciendo que le van a dar el 50%. Yo les digo, no sé, yo hablé hace poco con los coches que se quedaron en Ecuador, hablé con el muchacho que fue medallista de bronce del Mundial. Eso llevaba un dinero y todavía a estas alturas no le habían pagado el dinero de la medalla de bronce. Entonces, él dice, si eso es así, ¿cómo será con esa gente? Claro, yo voy a decir lo siguiente, de la dictadura de los cubanos yo no creo nada. Todo lo que digan para mí es mentira y le pongo en duda a todos. Yo tengo dos problemas graves para empezar. ¿Cómo van a cobrar estos muchachos? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Y cuán dueños van a ser de su destino y decidir a ellos lo que les parezca mejor? Uno. Y dos, ¿por qué solo pueden ser los de estos los del equipo cubano? ¿Por qué no todos los demás boxeadores pueden hacerse profesionales y decidir su futuro? Es un robo. Otra cosa. Un robo delincuente, Ebro, son unos delincuentes. Creo que también, por ejemplo, la operación cubana va a tener un peso importante en estos muchachos, en los contratos, en el cobro. Un peso importante, ¿no? Van a tener todo el peso, van a decidir. No sé, yo creo, yo creo que este gol delincuente es una tapadera. Es un lo que se llama un front para estar en el mundo del boxeo profesional. Totalmente. Ya leímos algunos mensajes, vamos ahí con nuestra gente, estamos en el Real Café, Ebro, este miércoles juega el Real Madrid, campeón de liga, me lo acaba de recordar Jordano Carmona de pelota cubana, USA, que se ha puesto una borrita de Real Madrid y nadie se dio cuenta. Me di cuenta yo solo, viendo Jordano, con la borrita de Real Madrid, se ha cambiado de equipo Jordano. Tipo inteligente, no va a perder más el tiempo, dice, no puedo con esta gente. Bueno, vengan el miércoles 3 de la tarde el partido, señores y señores, Real Madrid, básicamente ya asegurando la liga después del triunfo el domingo, de la derrota del Barça, le ganó el domingo al Sevilla, es decir, los tiene a todos a 15 el Barça con un partido menos, al Madrid le quedan 6 fechas. Un tema importantísimo, Ebro, y seguimos en Real Café, se nos había quedado, lo analizamos antes el viernes, pero muy apurado porque estábamos previo, ahora con más detalles, señoras y señores, y ya vamos a ver a Benavides aquí en exclusiva, señoras y señores, Benavides, vamos a hablar de Benavides y su camino para Canelo, lo vamos a hablar aquí con todos ustedes, así que sigan dándole like al video, sigan suscribiéndose en YouTube, en Facebook, nos dejan su comentario y compartan, pero en YouTube, un likecito, tenemos más de 300 personas, Ebro, y no tenemos suficientes likes, vamos a un like, por favor, Ebro, la pelea está acordada, pero no está firmada, y en el boxeo, como en la vida, lo que no esté firmado, no es oficial. Mira, básicamente, esto es muy confuso, en algún momento, después de Cris Arriola, la gente de PBC, cuadra con Andy Ruiz para pelear contra King Curtis, pero el equipo de Quintón Ortiz, lo que me dice a mí, es que, esa negociación pasó sin que a ellos le dijeran, básicamente, que estaba pasando, el equipo Ortiz siempre estuvo bajo la impresión de que esto se podía hacer, pero sin la certeza de que sí iba a hacer, ¿qué pasa? Todo el mundo, incluyendo la gente de PBC, supuestamente, se desayuna con la noticia de que Andy Ruiz de que Andy Ruiz va a pelear contra Tyrone Spoon. Tyrone Spoon es un hombre que fue siete veces campeón de kickboxing, es una leyenda de las artes marciales, pero es un hombre que como boxeador va y venga, tiene récord de, creo que 14-0, 13-0, pero no pelea desde el 2016, es un hombre que su último tuvo el chance de pelear contra Alexander Uzi, pero es sorprendido por un tema de dopaje y pierde la oportunidad. De ahí para acá, creo que pegué una vez más en Mérida, en México, ¿quién se acuerda de eso? Y de pronto, esta gente de Taylor que han hecho locuras y que no saben todavía dónde poner el huevo con el tema de boxeador, anuncian esta pelea para la Plaza de Toros en Ciudad de México. Varias personas mexicanas muy contentas, la gente feliz de ver a Andy Ruiz peleando en la Plaza de Toros contra un oponente que es conocido, etcétera, etcétera. Básicamente, esto es más propaganda que boxeo por parte de Triller. Cuando la gente de King Kong, su manager, toda la gente que lo rodea, se entera de esto por la prensa, se ponen muy molestos, como es de suponer. Ustedes vieron ya las declaraciones que King Kong nos ofreció diciendo que Ruiz era un cobarde porque King Kong estaba bajo la impresión de que esto venía caminando. Fíjate, no sabía que se había firmado un parte de PBC, pero él estaba bajo la impresión de que esto venía caminando para algún momento del verano, que ahora sabemos que ese momento del verano es una fecha de agosto que todavía no está determinada, pero que es una fecha de agosto. Entonces, básicamente, ellos montan en cólera, llaman a la gente de PBC, la gente de PBC dice, no sabemos nada, y de pronto la gente de PBC llama a Andy Ruiz y le dice, oye, teníamos un acuerdo para... Estamos negociando esto, ¿me entiendes? Esto no es que tú vas a comprar. Llama entonces, y hay que decir una cosa que no es la verdad, la gente de Twitter al saber de que había un compromiso previo de Andy Ruiz. Se dicen para atrás. Y le dice, oye, nosotros no vamos a hacer nada, perdónenos, sabíamos, esto es una cosa que estaba... Si esto es así, Eduardo, si esto es así, si PBC no sabía nada, aquí el gran responsable es Andy Ruiz. Totalmente. El gran responsable es Andy Ruiz. En un momento, en un momento esta pelea de Ruiz y Ortiz se pudo haber hecho, pero Ruiz determinó ir con Arriola. Yo entiendo, Ruiz venía... Era el regreso después de perder y... De mucho tiempo en pelea con Arriola. Cambio de entrenamiento. Cambio de entrenador. No le fue bien. O sea, gana la pelea y la gana bien. No es que tampoco... Pero... Pero Arriola tiene 40 años y que no tiene ya reflejos. Y así todo, Arriola tomó el segundo y casi lo tuvo. Y Arriola no es que tenga ese poder para un pesado. Arriola lo hizo Lucismar en varias ocasiones. Lo hizo Lucismar porque todo en la vida es, como siempre digo, expectativa y realidad. Y la expectativa era que él iba a pasar por encima de Arriola. Y que iba a dejar la crisis a Arriola. Y la realidad fue todo lo contrario. Básicamente, quedó entendido que después de la pelea con Chris Arriola y ahí es donde ocurre la negociación entre PBC. Ojo, todo el mundo está bajo la sombrilla de PBC. Está Arriola, está King Kong, está Ruiz. Todos están bajo esa sombrilla, que es una sombrilla muy amplia, que es la sombrilla de Algeimov. Pero dentro de esa sombrilla hay varias empresas. Está, por ejemplo, Warrior, la de Luis de Cuba, con Margulé. Está Me Güe de Promotion. Y Manipaqueado también. Manipaqueado. Está Tom Brown, que es la que hace la del sábado. Porque Algeimov no hace ninguna como promotor. Algeimov es un consejero misterioso por encima de todo el mundo. Y no es Algeimov Promotion. Él tiene varias empresas que utiliza. Unos en la costa de este, otras en el centro. La del sábado fue Tom Brown. Bueno, ¿ahora qué le pasa? La culpa aparentemente recae en Ruiz. Porque si Ruiz en Andy. Si Andy tenía este compromiso ya firmado, porque fíjate lo que es la vida, lo que son los compromisos. Cuando viene, cuando se cae la pelea, cuando se cae la pelea de UCI con Tyron Spoon, ¿a quién es el primero que buscan? No, perdóname, no fue esa. Perdóname. Cuando se cae la pelea de Joshua con Big Baby Miller, el primero que buscan es a Luis Ortiz. Pero Luis Ortiz ¿no tenía el acuerdo con Jorge? En ese momento era de palabra, no era firmado, pero él ya había dado su palabra. Y la gente de Ruiz dijeron, tenemos la palabra, no vamos a romperla. Mucha gente criticó al campamento, pero yo entiendo que al final Luis Ortiz se buscó sus millones también en la revancha. Entonces, yo creo que aquí si la gente de PBC realmente estaban ajenas a todo esto, que yo todavía tengo mis dudas, Eduardo, lo cierto es que Andy Ruiz queda como un irresponsable, porque Andy Ruiz le ha firmado un contrato a esta gente de Triller. O sin firmar lo dijo que sí, estamos de acuerdo, anuncio. No, no, Eduardo, Eduardo, yo no creo que esta gente se haya lanzado sin que haya firmado. claro que no. Lo que pasa también es que... Estamos hablando de Tick y todo ya. Pero lo que tenemos que decir también, no solo que Triller se eche para atrás, es que Triller no puede tener una bronca antes de una pelea con PBC, que PBC le demuestra, él tiene contrato con nosotros, no puede pelear si nosotros no autorizamos que él pelee y esa batalla Triller la va a perder todos los días del mundo en cualquier juzgado de los Estados Unidos y pide PBC que se detenga la pelea temporalmente y lo gane Ebro, gane esa batalla. Entonces creo que eso también es parte de lo que entiende Triller cuando ve que Andy Ruiz ha llegado a un acuerdo, dice que sí, se anuncia el jueves, lo anuncia Twitter, Triller en sus redes sociales, nosotros reaccionamos y después entonces al día siguiente, fíjate, esto fue cuestión de 24 horas Ebro, poco más de 24 horas, Mike Coppiger de ESPN dice, va a pelear, se pensaba que estaba con PBC, plaza de toros, reaccionamos nosotros, al día siguiente Mike Coppiger dice, no, Pachen, borró mi cuenta nueva, va a pelear, hay un acuerdo, no está firmado, pero va a pelear con el Kiko Gortiz en agosto, hay un acuerdo con PBC, es decir, Triller se dio cuenta Ebro por la conclusión que estoy sacando yo, rápidamente que no tenía chance de efectuar esa pelea tampoco, sin el acuerdo de PBC, si PBC no daba el ok, Triller no podía hacer esa pelea porque Andy Ruiz tiene un contrato con PBC, Oro Ebro, entonces eso hay que entenderlo a la hora de palpar y de ver por qué ocurren las cosas, ¿no? Yo te digo una cosa, la gente dice que Andy Ruiz tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo, básicamente, aquí lo que pienso yo que pasó, si es que fue él el que firmó sin haber consultado previamente con la gente de PBC, es que Triller paga mucho dinero, Triller ha votado dinero a manos llenas, para que tengan un ejemplo, de los 6 millones de esos que ellos dieron por la pelea de Diofimo y Camboso, lo perdieron todo, pero no solamente eso, ellos habían perdido cerca de 2 millones en las conferencias de prensa, en los hoteles que ellos habían pagado aquí en Miami, en los aviones para atrás, o sea, la pérdida, la pérdida que tuvieron la gente de Stiller fue horrible, la pérdida que tuvieron en la pelea de Holyfield con Bill fue horrible la pérdida, ahí regalaron los tickets para que la gente fuera, en fin, fue un desastre y estoy seguro que le dijeron, mira Ruiz, aquí hay esta cantidad de que no para ti y estoy seguro que era la suma más grande de la pelea contra Joshua. Ahora estamos hablando de varios millones para los dos, no tanto, pero tampoco te mandes porque esta es una pelea de costa oeste, vamos a decirlo, esta es una pelea de Texas o de California para que vaya gente, la hacen en Miami y tienen la mitad o una tercera parte de lo que pueden tener en California y en Texas, me parece a mí, ahora es una pelea que los dos pueden ganar más de un millón de dólares y creo que a King Kong le serviría muchísimo para cerrar su carrera, creo que también le serviría muchísimo a Andy Ruiz por si quiere acercarse a un título mundial ganando la King Kong, si me preguntas a mí, Ebro, te digo que yo creo que gana Andy Ruiz, pero no tengo la convicción del mundo como la tenía con Pitbull, que te dije que Pitbull va a noquear a Gamboa, cualquier cosa que no sea nocava a Gamboa, me va a sorprender, con Andy Ruiz no tengo esa convicción porque no sé cómo está preparado Andy Ruiz. Y esto es un análisis muy malo y muy rápido, yo creo que si la pelea termina antes del sexto round gana Ortiz, pero si esta pelea llega al límite de los días de asalto, creo que va a ser más complicado. ¿Qué pasa que el Quigilante se ríe de ti, Ebro? Por favor, por favor. Ebro, ¿qué está pasando aquí? Eres muy romántico para hacer tus conversaciones. Pero Ebro, ¿qué está diciendo? Termina, termina el día para ver a Benavides, Ebro. Yo sí creo, Eduardo, yo sí creo que es una pelea que va a activar, que hay, tú ves el interés del público, no hay que ser tonto para darse cuenta en redes sociales, que la gente quiere vivir en esta pelea. O sea, tienes el público mexicano, tienes el público cubano. ¿El qué? ¿El público cubano? El público cubano no le gusta pagar. Ebro, ¿cuántos cubanos tú crees que fueron? Cállate la boca con él. Que te respetes gigantes, genio. Se llegó la reacción ¿cuántos cubanos? ¿Cuántos cubanos tú crees que fueron allá, Ebro? Yo creo que uno de los tres mil. ¿Pero qué? Se está mirando de un nano de pelota cubana, Ebro. No, 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 está bien. ¿Cuántas banderas cubanas? ¿100? 100, calcula 100 por cada cinco personas. Una por cada cinco personas. ¿Son 500? ¿3 mil no había la mancha en cuarenta, chicos? ¿Estamos hablando 500? Oye. Pero bueno, desgraciadamente el público cubano es muy malo y muy malagradecido por sus estrellas. Ahí nos damos cuenta, Benlingo, cuántos cubanos fueron en las firmas. Vamos a averiguar ese. Oh, eso ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a averiguar. Suponte que no va a haber mucho público cubano. Que sí lo va a haber en televisión en la casa. Sí, pero ¿por qué vía lo van a ver la pelea? La cajita. ¿La qué? La cajita. Lo que dice el público que la cajita es. Usted va a embarcar a medio pueblo aquí. Lo va a embarcar a medio pueblo, pero bueno. Hay un interés. El mismo Ruiz se ha encargado de crear el interés al poner estos postres que le hacen y quieren ver esta pelea conmigo, con King Kong y que es lo otro. Bueno, yo creo que esta es una pelea que tendría mucho interés y ojalá que se den en verano. Ya, hay que poner atrás el capítulo este de Tinder. Hay que poner atrás todas las aprobaciones, todos los rumores, los comentarios. Ya, sí, sí, si francamente, si francamente Ruiz le ha firmado algo a PBC o tiene un pacto aunque sea de palabra con PBC, yo creo que esto es que ya llevarlo a buen puerto. Yo creo que si algo tiene bueno todo esto, Eduardo, y queridos amigos, es que este fiasco, porque esto es un fiasco, sí, claro. Este fiasco solamente va a ayudar a que la pelea se haga de verdad. todos estos rumores y todas estas cosas que han pasado y que se han puesto al descubierto, porque nadie sabía lo de Ruiz contra PBC para King Kong. Esto ha salido a la luz de todo este fiasco con Thriller. Yo creo que ahora sí tienen un compromiso moral con la gente, con ellos mismos de hacer la pelea. Ahora sí no hay forma de salirse. Probablemente sea la última pelea de King Kong. Es probable. Yo creo que King Kong tiene el mejor chance de King Kong en noquear en los primeros rounds. ¿Por qué te vas a ir, Ebro? ¿Por qué te vas a ir, Ebro? ¿Por qué? Es muy rato, espérate un momento. Vamos a leer algunos mensajes. Te veré, Benavides. Más tarde viene el gigante angelino. Sigan sumándose, señoras y señores, al programa. Estamos en el Real Café miércoles. Se viva aquí en el Real Café el partido de Real Madrid. Denle like al video y suscríbanse. Giannis dice, Ebro, vikingo, no deberían tomar en serio a Pilates. Cada cual toma a Pilates como quiera tomarlo. Lolo Blundo, saludos a Ebro, vikingo. ¿Qué sabes de Dominic? Todavía no será. Imagino que vamos a ver pronto porque tuvo dos operaciones después de la pelea contra Blacuich. Dice por ahí, José, que Ugas hizo lo que dijo la esquina. Es que Spence entró a trabajar a la corte y le distanció y sorprendió. Bueno, Crawford está difícil. No es que sorprendió. A ver, señores, no es que sorprendió. Es que Crawford, Spence es mejor. Es mejor y mejor. Dice por aquí, Raúl, saludos de Texas, Ebro y vikingo. Yo le ves, gracias a nuestra gente de Texas. ¿Te diste cuenta que en Texas todo es más grande, Ebro, no? ¿Te diste cuenta que en Texas todo es más grande? La carne es FTE. Claro, en Texas, donde quiera. Dice Musolungo, bueno, si no se da el verano cuando se dé, el quincón tendrá 50 años. ¿Qué es esto, Ebro? Dice el jeque Mosafaja Balabín. Vikingo y Ebrín, le pueden mandar un saludo a los youtubers en el Beto Ferreiro. Ese es mi brother. Hablé con él hoy. ¿Vas a hacer tú? La semana que viene voy a empezar a hacer programas de verdad con el Beto en las noches, Ebro. ¿Qué te parece? ¿Vas a hacer tú? Así que es muy probable que cambie el horario de mi programa y me dedique a la noche. Felicidades. ¿Te parece bien? Felicidades. Ebro, esa respuesta es la mejor que ha dado. Juan Manuel, Spence es mucho mejor que Cuafo. Ebro, te ha traído un broquetas hoy. ¿Tú has visto a Heysabes en el café? Dile a Heysabes en el café. Me voy a poner bravísimo. No, pero ¿cómo vas tú ya? Dile a Heysabes con cuatro yo me estoy muy feliz. Marcelo dice, Ugal, tú dijo muy claro, hicieron el plan como era, pero usted es superioso. Desde Argelia, oye, el norte de África, Alexander Reyes Aguilar tiene pinta con esa camisa. Dice por aquí, Emilio, cansado de ver cubanos veteranos, hora de la nueva generación. Miocic, miocic, más adelante hablaremos de eso. También tenemos el tema de lo que dijo Usman, no se vaya para ningún lado. Dice, Uexitó que tiene razón, solo 85 likes, qué feo. Que le like al video, señores, programa, es de ustedes totalmente. A ver, Ebro, un pedacito de lo que dijo Benavides. Está en inglés, pero ya lo vamos a explicar. Por favor, presten atención aquí. Vamos a tratar de que no se vaya el audio después, porque la vez pasada se fue el audio después del video. pero vamos a verlo aquí, Jorge, Ebro, a ver, vamos a poner a, a ver, lo tenemos aquí, a ver, el video de Benavides, hablando con Ebro en inglés. A ver, ¿dónde está Benavides, Ebro? Ahí está, mirenlo ahí, señores, mirenlo ahí. Yeah. Obviamente, we know his big brother, Jamal Tarlow. Any chance you guys talk to each other this week? I haven't seen him at all. I thought I was going to run into him. I thought he was going to be here too, so I'm sure we'll run into each other. We'll make it a little spicy, so we'll see what happens. Do you feel the pressure with the homecoming fight against the Mimini? Nah, man, I feel like I've been fighting in the bubble. Before my last fight, I had been in the bubble two fights, so when you go from fighting with no crowd to fighting with the crowd, it's a whole different experience. So I'm just really excited to be back in my hometown, especially to fight for another title, and it's another big opportunity for me, so I'm just ready to go. I'm excited. Do you have to win the fight or do you have to knock them out? Especially when they get the hand raised because of how it is, or do you have to knock them out to the stage? So with me, with every fight I go into, I want to either get a knockout or a stoppage. I think I have five straight stoppages since I came back from my suspension, so that's the plan. I want to go in there and I want to give it, I don't want to leave any doubts from any of the fighters or not any of the fighters, of any of the fans that I want to fight, so the stoppage is always the main thing I'm going for. Do you see this fight going past six rounds? I don't think so. I feel like the style that David Lemieux has, you know, it's basically tailor-made for my style to go in there and stop him, but it's not going to be easy. It's going to be a hard fight. You know, David Lemieux, I feel like he's really motivated too. He's obviously fighting for another title too, just like I am, so he's a big puncher. I think with the big punches, the last thing to go is the power, so I'm going in there and I'm looking forward to it. It's going to be a fun fight. You know, since they and Gulo fight, like these guys have been increasingly just putting the handcuffs on them. They're not just shelling up and not trying to exchange. Do you think that's going to be the case with Lemieux and has that been tough to get not the stoppage but that knockout? It's a little bit tough, but as a professional, as a world-class, as one of the best super middleweights in the world, you got to learn how to work around that. You know, if they put their hands up, you go down low. You know, when they put their hands down low, you mix it up to the middle, you go to the top. So it's definitely just helping me in the long run. You know, it's like you got to learn how to deal with diversity. You know, I don't want to be like Edgar Berlingo where he says, you know, I didn't knock this guy out because he was running from me the whole fight. You're going to get people that run from me the whole fight. You know, it's up to you to figure that out and try to knock them out even though they run from me. Are you looking to pursue the Lemieux fight the same way Golovkin did as far as the same game plan since he has to win the top? Yeah, definitely. I feel like with Golovkin, he had his, one of the things that made that fight, you know, made it go his way for him was the jab. And for me, I don't really got to go trying to do that because me naturally just the jab comes out for me and that's my bread and butter right there. But, you know, I definitely have a lot of other things I could do, you know, different from Golovkin. You know, I'm not the same fighter as Golovkin, but, you know, I feel like I could, you know, I could even put a, get an even more impressive stoppage than Golovkin, you know, because I have a lot of speed. I put my combinations together. So, yeah, I'm looking forward to it. After the new fight, if you can't get Caleb or Charlo next, is Demetrius Andre the fight and looking to make sense he's the only one that's willing to fight you? Definitely, definitely. I think Demetrius Andrade is the only other fighter that makes sense. These other fighters I want to get, these are the Caleb Plant, Charlo, Demetrius Andrade, even if we get Edgar Berlang in there. And if not, I think it might be time to go up to 175. You know, I've been trying to make all these fights happen for a long, long time, but I feel like right now when I win the WBC interim title, I'll have a little bit more leverage. But if I can't make them happen, you know, it's because the fighters don't want to fight and take the fight with me. You know, so I think it might be time to go up to 175. What's the possibility of fighting David Murrell, Jr., then? That would be a great fight, too. So there's a lot of good fights on the table. So if we can get any of those fights, those would be the fights I would love to get, you know, but like I said, if I can't get any of those fights, then I might go up to 175. David, is there any truth, is there any truth to Samson, Samson saying that just to get into talks with Boo Boo, they need at least a $7 million offer? No, it's not true at all. It's not true at all. I feel like if I want to get to fights, I want to sacrifice a little bit less money to get the opportunity to get my name out there, and that's what's going to happen. Everything comes to me and my dad first. You know, if we decline the fight because we're not, you know, it comes from us, you know, I'm not going to say, if I don't get $8 million, I'm not going to take that fight. I've never even made $8 million, you know, and why would I decline a fight with Boo Boo Andrade? I feel like you have to look at the opportunity first and whoever shines from there, then after the fight, you'll get $8 million, but I wouldn't decline that fight for no $8 million. And you know what? I also got in touch with Boo Boo's father also. If he's watching, shout out to him. You know, he's a great person. He told me that this is the last fight and they're going to go, they're going to be free agents, so we are working on that fight, me and his father right now and try to make it happen, you know. They said that they're willing to make that fight, so we're excited, hopefully, that fight can come up next. Now, you were talking about the thing they were following, and he pretty much like this. You know, vamos a ver si se oye. Ahí, 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 ahí se oye bien. Estamos bien. Señoras y señores, que llevamos días, acuerda, y ya pasamos trabajo. Estamos muy bien. ¿Qué es lo que estás enseñando ahí, Jorge Ebro? ¿Qué es lo que estás enseñando, Ebro? Un tesoro. La gente quiere saber qué es lo que estás enseñando y dónde estás, Jorge Ebro, dónde estás. A ver, mira la gente dónde estás. Vea el café. La niña, la pinta, The Saint Mary, en la Rigondina. La Rigondina, oye, viste, felicidad, Rigondó, que llevaba 12 años sin tener a su hijo al lado y su hijo ya está aquí, el mayor, puso una foto en sus redes sociales. Solo los cubanos saben lo que pasamos. Claro. Lo que pasamos, bueno, felicidad. Bueno, hablando de Benavides, básicamente, resumiendo lo que dijo, es que con Char podía spice up, que podía pasar y pasó, lo vimos en el video. Ahora, él ha dicho también, Jorge Ebro, y gracias a toda esa gente que se está sumando con nosotros, él ha dicho que el camino ahora para enfrentarse a Canelo es ganar la Kelly Plank con quien ha estado en Riffi Raffes ahí en redes sociales. A ver, básicamente, ¿qué es lo que dice él en esta, eso? Primero que le espera una gran pelea de David Lemieux, que es un hombre que pega duro. Lemieux está motivado, por supuesto, no está motivado, Lemieux está motivado porque hay un título en juego y sabe que es, tal vez, su última oportunidad Benavilla está en una parte del espectro con la juventud, con la fuerza, Lemieux está al final del espectro ya con 32 años. Tratando de ganar dinero y ver si da un batacazo y gana algo, esto es un título interino, si lo van a hacer y otra pelea, pero ahí estamos de acuerdo. Bueno, básicamente, él dice, ok, esta pelea yo la tengo que ganar y yo tengo que ganar todas las peleas que me pongan para poder llegar a Canelo. Pero él considera que esta pelea no es la pelea que le va a dar a Canelo. Él considera que esta pelea le da un título interino, lo posiciona bien y de alguna forma Canelo no podrá evitarlo en algún momento, no sé si ahora, si el próximo año que viene, pero que él entiende que la pelea que lo va a poner en realidad en un nivel grande es la pelea contra aquel plan. Porque, ojo, no es que no quieran pelear con David Morel, porque le preguntaron mucho a David Morel, y ellos respondieron muy bien. Respondieron muy bien y dijeron, si la quieren hacer, la hacemos mañana mismo. Y yo creo que ellos no están jugando con eso. Pero básicamente, Eduardo, él quiere pelear con aquel plan porque aquel plan sería la vara de medir. Y sabe que dentro de todas estas varas de medir, dentro de todos los que han enfrentado a Canelo, es el más fácil que puede tener. Pero, ellos están, no preocupados, pero ellos sienten que por el momento que el plan no va a enfrentarlo ahí. Que el plan va a tomar una ruta de two-knock fights para volver a ponerse en... Y de no tanto riesgo porque ya ha perdido con Canelo su título, tal vez una o dos peleas que sean muy ganables o que sean ganables y que significa un dinero, digamos, responsable, serio, que él esté tranquilo con lo que va y que olvide lo que ganó con Canelo, que a eso no se va a acercar. Ahora, a mí me queda claro que el plan salvo milagro y yo no necesariamente creo en los milagros o no creo en milagros con frecuencia. El plan, salvo milagro, no va a pelear con Canelo de Buena. Salvo milagro. No, 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 no. ¿Qué le trae ya está afuera o cualquier cosa? O Canelo, ¿no? Oye, JC Alcía nos está dando cinco pesillos ahí. Gracias, hermano. Muchas gracias a toda la gente que colaboran. Nosotros nunca pedimos dinero, Waldo. Nosotros pedimos line nada más. porque eso lo dice a YouTube. Estos dos tipos nos detienen. Pero tú lo que debías patentizar, como dice aquí, White, White, JC no, White, sí, García, la Ebrobox, la cajita de Ebro, la que se ve para ver la pelea. Hola, niña. La Ebrobox, Ebro. La Ebrobox, bueno. Eduardo, básicamente ellos van, se lo dijeron a Luisito de Cuba, que Luisito de Cuba es el que tiene directamente a Calesplan. Porque esa es otra cosa. Dentro de PBC, así como hay varias empresas, hay varios managers que tienen a varios boxeadores. Y trabajan muy cercanas, muy cercanas. Luis de Cuba tiene a Lara, tiene a UGAS, tiene a Calesplan, tiene a Andy Ruiz, tiene a varios boxeadores, y creo que tiene este muchacho a Valenzuela, en fin, va teniendo sus peleadores. Ellos ya hablaron con Luis de Cuba, oye, compadre, ¿cuándo va esta pelea? Por supuesto que Luis de Cuba todo lo compara, todo lo comenta con su jefe, que es Jaime. Al Jaime, claro. Y esto es una pelea que ellos pueden hacer, pero no ahora. Yo creo que ellos van a madrinar un poquito más, van a traer de vuelta a que le van a dar vida, le van a dar dos peleas con un rival de menos nivel, un poquito de más nivel, y después entonces creo que lo van a tirar. Me sorprendería mucho, me sorprendería mucho que cada plan fuera en su regreso de inmediato contra Benavides, o fuera contra David Morel, que es otro muchacho, David Morel que pelea ahora en mayo contra Henderson, Calvin Henderson, nada del otro mundo, la verdad, es una pelea que David debe ganarse en muchos puntatiempos, Eduardo, y ya subir el nivel. Pero ya, ponte a pensar, ponte a pensar cómo van trabajando y cómo van compilando. De pronto, Benavides le gana a Lemieux, que es lo que debe ocurrir, y después le gana a alguien más, ya Benavides con dos peleas más, campeón de Jairino, está para cualquiera. Suponte que le dan dos peleas tú no falle, aquí del plan, ya es otra cosa ya, ya trae, ya tienes de vuelta acá el estadio. Benavides no va a ser tú no falle, Benavides está en otro estadio. Si este no falle, es porque no le queda más remedio. Pero por él, ya Benavides, yo creo que ya no tiene nada que demostrar, nada que demostrar. Yo creo que Benavides está listo para todo el mundo. Creo que todavía no gana con el Canelo. Pero lo otro interesante, antes de hablar con lo del Canelo, tú te imaginas que en un año y medio tienes ya levantado a un mismo nivel a Benavides, a Moral y a quienes planen. Yo creo que entonces la empresa va a tener un par de peleas muy buenas para hacer ahí en asiento. Y ganar dinero, y ganar dinero. Oye, antes de que venga el Gigante Angelino nos vamos a demorar un par de minuticos más Jorge Ebro, pero quería hablar de UFC con la gente antes de que llegue el Gigante Angelino a ponerte en tu lugar. Me dijeron que está bastante agresivo el Gigante Angelino que no te va a perdonar nada. Ebro, lo que ha dicho Camaro, lo que ha dicho Camaro, lo tenemos aquí básicamente. Camaro ha dicho que Chimae, yo te quiero comentar dos cosas. Camaro ha dicho Chimae todavía no está listo, muy bueno, pero no está listo para pelear conmigo, básicamente. Y tu amigo Adela Cis, que es el manager, entre otros, de Camaro. El manager de la estrella. Exacto, era de Camaro, era de Camaro, ahora una persona muy significativa en el mundo de la MMA. Y hablador, hasta para Lanchín, es bastante activo, ha estado en la Casa Blanca y todo, el hombre. Ebro, el tipo, había dicho antes de eso. Es lo que quiero saber, que digamos de Chimae, que sigamos, porque el fenómeno de Chimae regresa de alguna manera u otra. Él ya había dicho hace algunos días, las de la Cis, si Camaro va a pelear con Chimae, lo mejor es que lo haga ahora, que ahora sí es mejor que Chimae, antes de que Chimae mejore mucho, porque es muy buen peleador. Y tiene mucho sentido, Ebro. Si Chimae, digamos, va con Covington y le gana, tiene mucho sentido que Camaro tome rápido esa pelea. Sí o no. Y Camaro dice que él encuentra huecos en el juego, en la manera de pelear de Chimae. Eso dice Ariel de la Cis, Camaro piensa diferente. Camaro Gozman, yo creo que respira, o sea, Camaro Gozman no tiene miedo a nadie y Camaro Gozman se siente superior a cualquiera. Pero yo creo que después de la pelea de Gilbert Brown, él respira con más calma por dos cosas que yo he comentado. Primero, porque él pone tierra por medio, o sea, la noción de que Gansap estaba listo para enfrentar a Camaro ya quedó echada por tierra, por el momento. Quizás más adelante vuelva y renazca. Pero por el momento, toda esa gente que decía directo, directo, directo. Le va a pasar por arriba a Turiño y va para un título. Eso se calmó, eso se cayó. O sea, básicamente, por ahí ya Camaro respira, ya no tiene que responder porque yo estuvimos junto en aquella conferencia de prensa donde el 90% de las preguntas eran Chimae, 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 Chimae. O Canero. O Canero. Porque él trajo el tema y lo que no. Pero era diferente. El público traía a Chimae y él traía a Carero. Bueno, él sabe que eso no va a ocurrir. Y segundo, ¿por qué respira tranquilo? Porque si la pelea fuera a ocurrir ahora mismo, que no va a ser, pero si fuera a ocurrir, yo creo que a Camaro le va a dar a la pelea. O sea, cuando él ve, es favorito, claro, Camaro sobre Chimae. Es Camaro. Eso no quiere decir que Chimae no tenga chance. Son cinco asaltos. Esta le debe servir de mucha experiencia a CanSaf. Pero sí, ahora creo que evidentemente con todo y esté montado en la Chimabeeta que la Chavineta ya se ponchó. Así que hay que montarse en la Chimabeeta y bajarse de la Chavineta. Ebro, Camaro si aprendió mucho sin duda alguna le va a servir. Chimae, perdón. Pero Camaro es número uno libra por libra. Camaro es número uno libra por libra, señoras y señores. Es otro nivel. Es otra pelea. No sabemos si Chimae le gana a Covington uno y dos. No sabemos si Chimae ganándole a Covington en su próxima pelea puede ganarle realísticamente hablando, Ebro, a Camaro. Esa es la parte que yo creo que hay que cuidarse. Yo creo que, a ver, Adelacid dice esto que la pelea se va a hacer ahora y él sabe que la pelea no va a ser ahora. Yo siento que la pelea que hay que hacer ahora más que nunca es CanSaf contra Covington. Y ya tendremos otra idea. Fíjate que alguien me preguntaba de Covington. Eduardo, después del incidente como aviar, Covington se ha perdido. Sí. Se ha perdido por completo. Hay quien dice que está preparando una estrategia legal. Hay quien dice que él ha querido salir un poquito de la palestra porque ha estado, estuvo tanto tiempo en la palestra que se quemó un poquito con todo esto que dijo. Pero es un acto de violencia policial que pasó. Entonces, es algo realmente interesante porque Covington que daba y daba entrevistas no está ahora hablando del tema. Ahí viene, si no me equivoco, es el 21 de abril, el día que tiene que presentarse delante de jueves en Miami y de una corte de margen. Es el jueves, hoy es el 19, es el jueves. Bueno. Vamos a estar hablando de eso el jueves y viernes. Si no, si no es que no han cambiado la fecha, ya estaremos atentos al tema. Pero yo creo que sí es cierto que él vio huecos en los juegos porque los hubo. Los hubo. Y segundo, él le da un consejo muy interesante a Cansar y le dijo, muchachos, tú eres un buen boxeador. O sea, Camarón no le escatima méritos a a Camarón. No, tú lo has hecho bien y tú le ganaste. Él no está diciendo que le robaron a Gilbert. Y eso que dice, Gilbert es su gran amigo. Él lo que está diciendo es que Gilbert, de haber hecho ciertas cosas diferentes, hubiese ganado la pelea. Pero ¿qué puede haber hecho bueno para haber ganado la pelea? No sé, tal vez defenderse mejor, quién sabe. Son cosas ya muy técnicas que escapan a nosotros y que él se conoce porque son amigos. Lo otro, él le dice, muchachos, tú eres muy bueno, pero no te dejes agarrar en el high. No te dejes arrastrar por lo que dice la prensa. Y él dice que la prensa es muy culpable de todo porque la prensa le faltó el respeto a Gilbert y se montó en el carro sin cuestionar nada. Tú y yo lo vivimos allá, en la Chimabelleta, es decir, el high. Hablamos mucho de eso después de la pelea, inmediatamente se acabó. Hablamos el domingo, al otro día hablamos el lunes analizando la pelea, tuvimos a Carlito Santa Cruz de MME Adicto, tuvimos a Dani Segura, dos grandes amigos de nosotros, de Colombia para el mundo, Andrés Lipschel, le tuvo a nosotros. Y Erick Alexander, ¿no? Erick Alexander, sí, pero eso fue antes, después de la pelea, que tú le dijiste aquí, Ebro, en este programa, le dijiste, ¿te acuerdas que le dijiste a Dani Segura, estás abriendo un nuevo high? Porque Dani dijo, le vas a ganar a Colby y va a ir por el campeonato. Dani Segura, de hablemos MMA, MMA, sí, está montado en la Chimabé. Ahora, hay una cosa que, que me da esperanza de que él no es tan tonto, y es que, estaba viendo varias entrevistas después y dice, ya he visto la pelea, lo dijo, ya he visto la pelea en varias ocasiones, y me he dado cuenta que sí, que cometí error, y yo le pido perdón, le pido disculpas a mis entrenadores, porque ellos me dijeron cosas que yo no hice. Eso me da la medida de que el tipo va a estudiar y dice, voy a regresar más fuerte que nunca, voy a estudiar, voy a aprender. Yo te voy a poner tres ejemplos, porque con Chimabé ya se hablaba de campeón en tres divisiones y ya viene el gigante Angelino. Te voy a mencionar tres peleadores, Eudio, Xavier, John Jones, Anderson Silva. Una característica que tenían, que los separaba ellos al resto de sus rivales en su división, y en general, el dominio mental y la sapienza que tenían para pelear. Nunca se equivocaban por lo general y usaban sus fortalezas al ciento por ciento y exprimían las debilidades del rival. Eso lo tiene que hacer Chimabé. Ahora, ojo, ojo, con todos los errores que se puedan ver, con todos los huecos que dice Kamaru que hiciste, ganó la pelea. Es la pelea, ganó la pelea. Y esto es lo que, o sea, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo ves medio vacío, dices, este tipo no es lo que decía, este tipo no era gran cosa, este tipo iba a pasar por... Pero si lo ves medio lleno, tú dices, caramba, le ganó el número dos del mundo en ese momento y sí, pasó trabajo, pero le ganó. Y si este muchacho sigue creciendo porque tiene 27 años nada más, este muchacho puede realmente ser mejor de lo que vivimos en Jacksonville. Entonces, eso es lo que ilusiona todavía de casa Chimabé. Ahora, con una forma más sopesada, más sosegada de verlo en lo que pueda ser en su futuro. Dice Andrés Ebro, ¿cuándo te vas a rendir si condiciones ante la chimajeta mecánica? Vienes gigante angelino, señores y señores, ven para acá. Si eres hombre, ven para acá. Si eres hombre. ¿Y qué es lo que va a decir el gigante angelino hoy, señores? Si eres hombre, ven para acá. Y no me digas que UAS es Rajón, no te voy a permitir. A ver, que te vean bien, ha llegado el gigante angelino. Yo quiero, tú nos decías el viernes Ebro, él nos dijo el viernes, que UAS debía tener un espíritu azteca, un espíritu mexicano. Entonces, yo lo que quiero saber que tú nos digas, hoy como quien me dice hoy. Ese es el príncipe maya. ¿El qué? El príncipe maya. ¿Qué es eso? Canet. Ahí está Canet. Oye Canet. Vamos a tirar una foto, vamos a tirar una foto con Canet aquí para ponerla después. Ahí está. Hay algo que me tengas que decir. ¿Cómo dices? ¿Quién te parió? No, no, tú, 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 tú. ¿Qué le faltó a UAS? ¿Le faltó el espíritu azteca, el espíritu mexicano? ¿Qué le faltó a UAS? Dime. No, yo, en el pesaje lo vi como deshidratado. ¿Qué? Deshidratado, ¿no? Fue a los tipos, la misma prensa que se... Quírate la máscara, quírate la máscara. No te dejas a ver. A mí no me indicaron. ¿Qué le pasó? Fue superado por aquí mejor. Fue superado por aquí mejor. ¿Qué le pasó? Fue superado por aquí mejor. En las redes sociales dice otra concepción. Yo pensé que nada más los mexicanos tiraban a los mexicanos. ¿Qué? Pero los cubanos le tiran a matar a los cubanos. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que ver a los cubanos. Hay que ver unas 4 o 5 mejores comentarios de 4 o 5 redes sociales de cubanos. ¿Y qué dicen? No, no, dicen barbaridad. El plan ABC resultó positivo. ¿Qué? El plan ABC resultó positivo. Mira que la gente es mala. No, no, no. No, escucha. Lo dijo en tus redes sociales. Vamos a aplicar el plan ABC. Ay, Elix Cordero quiere partirle la cara. Oye, Elix Cordero te quiere que te parta la cara. Ven pa' acá, ven pa' acá. Pero mira, eso es una cosa. No, 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 pero tú sabes lo que dijo en la red. Y eso lo dijo un paisano tuyo de La Habana. ¿Qué dijo? De La Habana. En tus redes sociales. Lo que tú lees lo que te conviene. Lo que no le conviene lo borra. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Salas va a aplicar el plan ABC. ¿Cómo? A. A Ceres. Voy a cobrar. Pero voy a cobrar. No me mando tampoco. Así lo pusieron. Voy a poner. Pero oye, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó? La gente es mala. La gente es mala. El profesor Sara dijo una cosa. Tenemos un plan ABC y A. Y probablemente. Escúchame. Probablemente lo tuvieron. Lo tuvieron. Oye. Ya lo tienen. Ya lo tienen. No lo tuvieron. Lo tienen ya. A Ceres voy a cobrar. Voy a cobrar. A Ceres voy a cobrar. A Ceres voy a cobrar. A ABC. A ABC. A ABC. No, pero. Nuestro respeto para jugar. Nuestro respeto para la sala. Pero el por qué. ¿Por qué? A mí no hay nada. Ni tú, ni tú que me lo cuentes. ¿Por qué? Al rematar. Les pesan los guantes. Yo aviso. Una. Dos. Tres. Cuatro. No, yo las he visto. No hay necesidad de pedirte tu opinión. Entonces, ¿para qué estás allí? No, no, no. Para que sepa la gente. Porque hay mucha gente que no sabe de boxeo y... Ahora, dame tu opinión. Dame tu opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que... Mira, ¿qué pasó? Jugad mismo se mató. ¿Por qué? ¿Por qué se mató el mismo? ¿Por qué se mató? Y eso me lo digo chico, chacote en vivo. No, no, no. Ahí viendo el boxeo. Mira. ¿Qué te dijo? No, mira. Tirando, tirando de aquí, mira. ¿Cómo? Si tú ves aquí, eso de aquí, eso de aquí, el mismo puño. ¿Cuántos puños? Para enseñar. El mismo puño de aquí. El mismo eco de puño. El mismo se autoreccionó. El mismo se autoreccionó. ¿Qué es esto? Venlo, venlo. No. Vean, ahí lo que tú me dijiste por teléfono antes de venir a este programa. Que tal vez el espíritu azteca en Ugaz y en Gamboa. ¿Qué fue lo que tú crees que le faltó? El espíritu. ¿Qué tú me decías de los grandes guerreros mexicanos, el espíritu azteca y los boxeadores cubanos? Lo que les hace falta. Lo que les hace falta. Corazón. ¿Qué? Corazón. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir una cosa. No, no, no. Incluso, 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 incluso hasta Gamboa. ¿Y Gamboa con la primera vez que lo tiraron pudo haber seguido? No, no, no. Pero vamos a hablar. Claro. Gamboa. No, no. Oye, la primera vez. ¿La viven? Bueno, pero, no, pero, diérame. ¿Pero quién aceptó pelea que este tío? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver. ¿Qué es la última vez que vengo a este programa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién aceptó? ¿Quién aceptó pelea con Gamboa? ¿Quién aceptó pelea con el hombre de 40 años? ¿El people? ¿El people? ¿Eso pudieron haber dicho? No, no. ¿Qué dijeron? No, no, no. ¿Qué dijeron? Ellos pudieron. ¿Eso pudieron cobrar? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, escúchame tú, porque es la última vez que vengo. ¿Por qué? ¿Por qué es la última vez, gigante? Mira, llevo tres años aquí. Te voy a tomar la palabra. Vengo tres años aquí con usted y no me ha asumido el salario. Y tú viajas y tú viajas. ¿Y yo qué? Apenas le doy a oler la gasolina al carro. Si traigo la mamalona, me acabo el tapete. ¿La qué? ¿La qué? La mamalona, la camioneta, la troca, la troca. ¿Qué es esto, Ebro? La troca. Oye, ¿qué es lo que pasa? La troca, la mamalona. Traigo el cacharro ese. Traigo el cacharro ese. Angelino, déjame, gigante, déjame leer algunos mensajes. Ebro, esto está encendido. Dice Jason Morales. Oye, pero esto está. Dice, suban Angelino Terranco contra cualquier amateur a ver de qué corazón habla. Damon dice, pónganse los guantes. Dice Seriocha, dale en croqueta a este hombre. Por aquí dice Santiago, gente adulta usando esa máscara de niños. Su putul dice, tranquilo, Ebro. Dice David, nunca había visto a Ebro así. No, porque sí. No, no. Dice por aquí, dice Adrián, Ebro, ve al baño y no grite. Dice Lorenz, niño, solo uno habla a la vez. Dice Gerson, ja, 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 gigante. Pero esto, dice Alaín, Ebro, please, relájate, te quiero vivo. A mí me da lo mismo vivo o muerto. A mí sí me da lo mismo. Alaín, yo sí no tengo problema. Si se va, se fue y nada. Lo reemplazamos, no pasa nada. A ver, seguimos por aquí. Dice Santiago, este enmascarado es insoportable. Muso con peperón y Muso, ese hombre me da depresión. Dice, no me dejas. Chico Tenkat dice, el gigante es la pimienta del show. Dice Fred, Ebro, hazlo un suplex a ese jugador. Dice Jason, Ebro, un mataleón. Alaín, Alan dice, sacan a ese payaso. Enrique dice, trae la mamalona, pero que es eso. Así tú le dices a tu camioneta, la mamalona. Bueno, Auro, el miércoles vamos a estar. Escúchame, entonces. Dice que me tengo que ir, me tengo que ir gigante. Entonces, ¿qué pasó? Gamboa, el viejo, el viejo Gamboa tiró más golpes que Ugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le dije desde un principio, voy a los, gracias a, gracias a ellos. No te voy a recordar ya. Espero que se recuperen pronto porque gané, gané con ellos. Eduardo, ¿cómo que ganaste? Gané, 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 gané. Le fuiste en contra a los dos cubanos del patio. Pero vean, este es amigo de nosotros. Acuérdate que yo soy aposado. Yo no tengo bandera. El único santo soy yo. O sea que yo me creo en mi niño. Hermano. Y el hijo es santo. Hermano, tú y yo no somos santo. Ya, Eduardo. Tú y yo no somos santo. Escúchame. Mi trabajo en mis ahora. Escúchame. Pero vean, tú estás molesto, ¿verdad? Te has sacado la pida. Y lo que no me gusta, lo que no me gusta, que todas las redes sociales se calienten. Ya perdieron ya. Pero no vamos a tirarlos a matar. En lugar ya, pero ya campeón, campeón. Como tú dices, campeón, campeón. Ya. Oye, Enrique dice que traigas a la mamalona. ¿Qué es esto, caballero? Lo que hace falta. Lo que hace falta. Fíjate, fíjate. 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 Sí. Pero no una cora, ni dos cora, ni diez pesos. Porque mira. Doce mil dólares, ¿está bien? Venir desde Miami Ley, aquí nada más con ustedes. Y ya, ya, ya son grandes. Oiga, vengan para el Real Café, señores y señores. El miércoles juega el Real Madrid. Vengan para acá, gracias. Oye. No, no, no. Lo que hace falta, lo que hace falta, lo que hace falta, que cambie de esquina. Porque tienen la técnica, tienen la técnica del amateur, pero lo hace falta ir para adelante. No, 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 ya. No, no, ya. Bueno, ya, ya se fue Ebro. Ay, señores, yo no sé si venga el pie. Ya lo vamos. Vamos a hacer a ese. Ebro puede buscarla.